Pero bueno, si estáis ahí, mis amigos de la cinefilia con Tom Tucker, estáis. ¿Cuánto nos gusta Miyazaki? Seguro que a todos los que estáis viendo este vídeo, os encanta Miyazaki y su estudio Ghibli, habéis visto muchísimas películas del gran maestro, que por cierto, dejad vuestro amor. Vuestro amor en los comentarios. Viendo el viaje de Chihiro una vez más, dijimos, hostia, molaría hacer un personaje de imagen real. Y vimos al personaje llamado Sin Cara, que persigue todo el rato a Chihiro por toda la película. Es un personaje muy peculiar, que tiene la capacidad de producir oro cuando engulle a otros personajes y adquiere incluso su voz. Si no has visto la película, os lo recomendamos muchísimo. Bueno, el resultado lo tenéis aquí. Te voy a explicarlo paso a paso y puede estar bien que le echéis un ojo. A comer gente. Vamos a trabajar de forma muy sencilla, solamente con cuatro clips. La capa del fondo y mi movimiento escondiéndome. Esa es la capa que queda en el timeline abajo del todo. La siguiente capa sería el cuerpo, esa máscara que hacemos y luego modelamos entera. Luego iría la careta, la cabeza de Sin Cara en alfa, ya con el croma quitado. Y por último, todas las máscaras con el plano que va por encima, que haría que ese personaje se cuela por detrás de la mesa o que aparece por la puerta, etc. Cuatro capas. Lo que primero hicimos fue colocar la cámara y una vez decidas tu plano, la cámara no se puede mover. Si tienes cinco kilos de cemento, se los pones al trip. Necesitaba llevarme ese fondo con mi reacción y luego grabar la máscara. Montamos el croma y luego ya fue cuando hicimos todo ese movimiento que ya teníamos previamente estudiado, que ya sabíamos por dónde iba a pasar el personaje. Yo había calculado más o menos ese trayecto y lo había ensayado para luego, con mi reacción, hacerla coincidir exactamente. Entonces, como la máscara representa un trocito muy pequeño de la imagen, dejé la mesa para tener una gran referencia con el movimiento. No tenía solamente problemas de postproducción, tenía problemas de acting. Me daba cuenta de que yo no lo estaba haciendo bien, de que si veis al personaje en la película de Miyazaki, veréis que el movimiento es muy flotante, no es un movimiento como cuando andamos nosotros. ¿Qué hicimos? Arrastrar los pies y conseguir que no se moviese. ¿Por qué llevo la máscara en esa posición? Porque si me la pongo en la cabeza, precisamente genero ese movimiento. Yo no puedo controlar mi cabeza, mi cabeza no es un gimbal para compensar. Pero mis brazos sí pueden hacer de gimbal. Y cuando empecé a hacer la capa más importante, todas las capas eran importantes, pero el cuerpo era una de las cosas más importantes para conseguir que tú dijeses, y que te recuerde al personaje de la película. Y ya lo que voy a hacer a partir de ese punto es marcar, muy repartido por todo el clip, unos puntos de keyframe de escala y posición. Y una vez ya tuviese todo ese seguimiento por todo el plano, tocaba modelar el cuerpo, tocando el trazado de máscara. Ya lo único que había que tener era paciencia. Tenéis que saber que si la cara va a estar completamente de frente, el cuerpo va a sobresalir porque parece como que estaba como enchepado por encima. Pero si se gira, lo más normal es que si yo me giro, dejas de ver este hombro. Lo que había que hacer era modelar por perspectiva para que diera la sensación de que giraba y de que cambiaba de posición. Otro problema era que, claro, cuando se giraba, se veía la parte trasera de la máscara. Entonces aquí había que hacer, valga la redundancia, una máscara para eliminar la parte interior, como estáis viendo. Último paso, una vez teníamos todo eso que he contado realizado, lo que nos faltaba era que diera la sensación de que aparece por la puerta y que diera la sensación sobre todo de que se mete detrás de los objetos, como por ejemplo detrás de la mesa. Entonces la mesa también está enmascarada. También es una máscara que se pone encima de todo para que esa capa se meta debajo de la mesa. Yo lo he hecho así y seguramente haya muchísimos más caminos. No digo que el nuestro sea el mejor, pero esto es lo que puedes conseguir si sigues estos pasos. Cuando quieres hacer algo con After Effects y aprender, búscate un objetivo. Porque a veces haciendo una práctica de esta, venga, vamos a hacer un cuadrado, vamos a hacer un... No, búscate algo que te motive para que realmente quieras aprender y quieras esforzarte. Pues nada, que esto es todo lo que os ha contado José sobre cómo hacerme. Doy yo el mensaje porque me lo he comido. Estaba bastante hambriento y me estaba ya tocando mucho mis bolas transparentes. Y nada, pues bueno, pues que el canal este me lo quedo yo. Dejad vuestros comentarios, compartidlo con vuestros amigos, dadle a las campanitas, suscríbete, todas esas cosas que piden los youtubers estos pesados. Así que nada, que siguen aquí a tope. Aquí, jipeando cine.